hola bienvenidos amigos como siempre un gusto estar aquí con vosotros hoy haremos el unboxing de narciso díguez por gemas collection pues os digo que tuve la suerte de poderlo encontrar aquí en una perfumería de roma y madre mía pues lo compré rápido porque sé que es una fragancia descontinuada y no tan fácil actualmente de conseguir y sobre todo los precios están por los volando por los cielos a ver vamos a ver ahora perdón pues en la caja que se parece que brilla algo tiene un algo de brillante aquí podemos ver pues el bet code código de barras y algunas ciertas pequeñas indicaciones y por detrás vamos a ver más colección un tributo algo que hemos visto también al almizcle sobre todo sabemos que toda esta serie de narciso rodríguez por gem llevan esa nota no el almizcle y bueno vamos ahora a comenzar a hacer el unboxing abrirlo y vamos a ver en el interior cómo se presenta la botella y aquí está igual que toda la serie de for him vamos a ver aquí en el interior de la caja ya no hay más nada entonces lo vamos a dejar a un lado pues yo que este perfume salió en el año 2009 y bueno básicamente las notas tiene pues almizcle iris y algo afrutado no vamos ahora a concentrarnos aquí en la botella miren qué bonita este color que tiene medio plateado muy muy bonito en la tapa pues es como toda la serie no pero este color lo que llama más la atención aquí podemos verlo bien por detrás por los lados vamos a ver aquí abajo qué cosa nos dice o qué cosa dice perdón ahí dice un hue de parfum 50 mililitros perfume narciso rodríguez ahí podemos ver también el betcott por la derecha ok perfecto muy muy esta botella debo decir que de su color es lo que más me gusta bueno entonces os decía que tuve la suerte de conseguirlo aquí en roma y lo compré rápido y sobre todo un precio pues mucho más bajo con respecto a lo que se puede encontrar ahora online porque he visto que los precios están carísimos de este perfume entonces vamos ahora a sentir el primer olor en esta fragancia de narciso a ver qué cosa nos puede ofrecer ok ahí salió perfecto pues eso se siente esa nota de almizcle en su interior a la salida también algo afrutado muy pero es algo delicado no es una cosa tan fuerte amigos bueno eso ha sido lo por hoy y gracias por haber estado aquí nos vamos nos estaremos viendo más adelante con más vídeos un abrazo